Atención, horas de tensión se vivieron en un vecindario tras al asalto a mano armada que terminó con un hombre atrincherado, Jennifer. Así es, Linda. Cris Monarra se trasladó hasta ese lugar del peligroso incidente. Cris, buenas tardes. ¿Cómo ocurrió todo? ¿Qué pasó con el sospechoso? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El sospechoso fue arrestado tras un operativo de película en un motel que está bajo la lupa de las autoridades por la intensa actividad criminal que se vive en ese lugar. Este es el justo momento en el que un grupo de oficiales de dos escuadrones de tácticas especiales, armados hasta los dientes, llevaban al hombre armado y peligroso que los mantuvo en vilo durante casi seis horas. La llamada al 911 ocurrió un poco después de la medianoche. Una víctima que reportó que había sido atacada y robada a mano armada. El sospechoso estaba hospedado en la habitación de al lado. Las autoridades llegaron al motel ubicado en el cruce de las calles Sepúlveda y Camarillo. Dos personas en ese cuarto salieron, pero el sujeto armado se rehusó a hacerlo. Tras casi seis horas, el equipo de tácticas especiales tomó acción lanzando gases lacrimógenos. A pesar del exitoso operativo, una de las víctimas no habló bien de la policía. Siendo honesto, no tengo mucho respeto por los oficiales. Nos mantuvieron horas sin agua y sin comida, dijo el hombre que estaba acompañando a la víctima del robo. Las autoridades, por su parte, se llevaron al sospechoso en una ambulancia debido a la inhalación de los gases y para ver si estaba drogado. La policía informó que hace apenas cuatro días este motel fue centro de otro operativo. En ese operativo fueron arrestados varias personas por prostitución, también por tráfico humano. Arrestamos un padrote y también rescatamos una niña de 16 años que estaba sido traficada. Por lo que las autoridades buscan clausurar este lugar, el monto de lo robado fue de 1,200 dólares y dos teléfonos iPhone X. Bueno, las autoridades investigan si hay una relación entre víctima y victimario. La víctima me dijo fuera de cámara que tiene miedo, mucho miedo por su vida. Es todo por mi parte. Desde Sherman Oaks, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Cris Monarres, seguiremos pendientes de esta terrible situación. Cris Monarres, Noticias 62, tu equipo.